Continuando nuestra conversación aquí en Edición Nocturna con tres destacados abogados dominicanos con relación al tema del Consejo Nacional de la Magistratura, cuya está ya reunida por convocatoria del Presidente Constitucional de la República, tal como le establece la Carta Magna y que debe culminar su tarea con la designación o reemplazo de varios jueces tanto en el Tribunal Constitucional como en la Suprema Corte de Justicia. Hay mucha gente escéptica con relación a que de esta convocatoria no saldrá ningún cambio importante en la estructura de la justicia dominicana. Evidentemente lo que va a haber es un reemplazo de personas, no va a haber ningún otro cambio de otra naturaleza porque el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene esa potestad o tiene esa potestad. No, no en lo absoluto, lo que de conformidad con su, ya serían los cabezas de esos poderes del Estado quienes estarían eventualmente o de ese poder jurisdiccional, además del poder del Estado, Suprema Corte de Justicia, que es el que encarna esa parte, pues está ya el Tribunal Constitucional que sería un poder jurisdiccional. Le corresponde a ello a lo interno operar una ingeniería en lo que es el proceso de gestión, el desarrollo para cambiar lo que lamentablemente hoy por hoy son los numeritos muy limitados, muy abajo que tiene la justicia dominicana. Estos están convocados única y exclusivamente en dos etapas. Primero los cuatro jueces del Tribunal Constitucional que estarán juramentándose ya conforme el cronograma que me enseñara Julio César. Estarían juramentándose ya para entre el 14 y el 19 del mes de diciembre, conforme ya a la ruta crítica que se ha establecido y ya posteriormente lo que sería Suprema Corte de Justicia que se estaría difiriendo lo que es el seguimiento de lo mismo a partir del mes de enero o febrero. Entonces ellos están convocados única y exclusivamente para ese proceso de selección que es lo que aspiramos a que se haga abierto, transparente y recatado lo anterior. Yo quería recuperar un poquito en la pregunta de Miguel lo siguiente. ¿No es verdad que la remoción en las altas cortes no lleve a un cambio? En la expresión natural de sus integrantes se mueven ideologías en términos del comportamiento. Es decir, podemos tener jueces más liberales como el caso de la Suprema Corte de Justicia, el juez Scully, conservador, el juez Kennedy, más abierto. Y en el Tribunal Constitucional Dominicano nosotros podemos transformar un poco el Tribunal Constitucional para hacer un Tribunal Constitucional más liberar. Yo creo que se requiere más liberar. Yo creo que se requiere un Tribunal con una mayor comprensión multilateral en función de los fenómenos del Estado Nacional, del Estado Transnacional y de los procesos que estamos viviendo. ¿Eso significa que las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional son sesgadas? Conservadoras, evidentemente que sí. Conservadoras. ¿Conservadoras en qué sentido? El tema del aborto, una cosmovisión de una serie de realidades que te la traen las estadísticas y la experiencia comparada. Y también, Vidal, hay una violación al principio fundamentalmente de desfavorabilidad. Muchas veces el Tribunal Constitucional ha restringido los derechos fundamentales cuando lo que se plantea de la visión de los tribunales constitucionales es modular eso. Yo recibí un Twitter de Olivos Rodríguez Huerta, nuestro embajador en España. Entonces, ¿qué decidió el Tribunal Constitucional español en esta misma semana? Que parará la sentencia en función de que ya el Estado español tiene suficiente argumentación jurídica y decisiones constitucionales para trabajar el tema de los desalojos con la crisis de España. Es decir, un Tribunal Constitucional es un modulador social. Ahora, cuando se escucha a abogados como ustedes, de gran experiencia y de mucho experticio en el tema sobre el derecho, de que más sangre liberal o más talento liberal, como se quiere decir, en el Tribunal Constitucional y en la Suprema Corte de Justicia podría ser interpretado como que necesitamos otro Tribunal Constitucional. Particularmente yo tengo, difiero de la visión de, tanto de Freddy Ángel como de Trajano, que dicho sea de paso, son nuestros postulados como institución a formar parte del Tribunal Constitucional. Sin embargo, yo difiero en el sentido de que no todas las actuaciones del Tribunal Constitucional están marcadas por el conservadurismo, sino yo sí entiendo que esta Alta Corte inaugurándose, o sea, por primera vez tenemos un Tribunal Constitucional, pues evidentemente, este acorde a lo que una realidad de la República Dominicana, pues, ha ido depejando el camino. Porque venir de repente a revertir todo lo que encontró, dicho sea de paso, encuentra 265 expedientes pendientes de fallos provenientes de la Suprema Corte de Justicia, que era quien tenía el control de la constitucionalidad en la República Dominicana y que muchos de esos, la Suprema Corte de Justicia lo había mandado al sueño eterno precisamente por la complejidad. Y creo que realmente el Tribunal Constitucional ha ido de acuerdo a lo que la misma dinámica le mandaba por ser una Corte de Justicia. Pero se ha cuestionado el hecho de que la primera gran sentencia, o creo que fue la primera, del Tribunal Constitucional tocó un tema muy sensitivo. La nacionalidad. El tema de la nacionalidad. Y además rasgó un principio universal. El principio universal de la no retroactividad establecido por la Constitución de la República. Y muchos abogados, con lo que he conversado, dicen que esa sentencia tiene, en ese aspecto, un elemento de inconstitucionalidad. ¿Usted apoya? Sí, no, no. Yo estoy de acuerdo, claro. Porque el efecto de la retroactividad, y sobre todo vulnerando derechos, evidentemente que entra, pero ahí entra la complejidad. No es tan sencillo. Es un tema, como bien señaló. Mucho más complejo. Bastante complejo. Es un tema cultural. Es un tema histórico. Es posiblemente el mayor problema, además, trascendencia que tenga la República Dominicana es el tema migratorio, la división que tenemos con Haití, las mismas condiciones de Haití, el tema cultural. Entonces, es bastante difícil. Sin embargo, esa sentencia le ha traído al país muchos problemas, ¿no? Yo pienso que el tribunal, en esa sentencia, muchas sentencias anteriores son muy buenas. La 166, 167, 13 es buenísima. La 167, claro. Es una protección de los derechos colectivos y del medio ambiente. Pero volviendo a esa sentencia, yo hice un ejercicio con mis estudiantes de maestría, y yo le decía, mira, es que el tribunal pudo haber modulado, con una guía temática y un test de control de constitucionalidad, el problema. ¿Cuántas personas vivas, por ejemplo, hay en la República Dominicana ahora, desde 1929, que nacieron en 1929 hasta ahora? Están cumpliendo 10, 100 años. Probablemente usted no encontrará 500 personas vivas que tengan una situación de ilegalidad. Sin embargo, esa sentencia despojó de la nacionalidad a mucha gente y ya muerta. Y eso es lo que realmente extrañó a mucha gente. Es el enfoque. Es el enfoque. Es por ahí. Entonces, yo pienso que el Tribunal Constitucional debió hacer, como hizo el Tribunal Constitucional de Colombia, ser creativo. Ah, si lo que necesitamos aplicar es una tesis del mínimo vital, o crear una justicia transaccional, o crear una justicia transaccional migratoria, por ejemplo, en la República Dominicana, tomar la priorización de los procesos, porque está bastante claro que en la Constitución del 66, eso no se podía cerrar bajo los dos principios, Yusul y Yusang, eso no se podía cerrar. Y el Tribunal lo cerró. ¿Cuándo el Tribunal lo debió cerrar? A partir de 2010. Ahora, cuando un Tribunal Constitucional o de cualquier otra naturaleza establece que el derecho a la nacionalidad viene por la sangre, ¿cuándo aquí muchos ciudadanos dominicanos respetables, son de una tercera o cuarta generación de extranjeros? ¿Cuándo la sangre española, alemana, o porque no sabía que había sangre alemana ni española, se convierte en sangre nacional? ¿En qué generación? Bueno, pero aquí tenemos un esquema místico. Porque el Yusulis no es más auténtico. Aquí ha sido mixto. Lo que pasa es que con los nacionales haitianos, no habría ese inconveniente de nosotros dejarlo en condiciones de apatridia, toda vez que su constitución sí es eminentemente el Yusangni. Un nacional haitiano será nacional haitiano donde quiera que esté, al margen de cualquier consideración. Entonces ahí es donde venía ese nacional. Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. ¿Qué puede esperarse del Consejo Nacional de la Magistratura?